Está Salvador Di Stéfano en línea con nosotros. Después de haberse tomado unos días de descanso, pero no mucho, lo hemos recuperado ahí en la ciudad de Rosario. Hola Salvador, Hugo Grimaldi, buen día. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por llamar y feliz día, amigo. Lo mismo, lo mismo para vos, un abrazo. ¿Cargaste las pilas? Bueno, sí, sí, tratamos de descansar porque bueno, tuve un primer semestre con muchos viajes, que sabés que el modelo de negocio mío es dar conferencia en todo el territorio de la República Argentina y bueno, Argentina no es un lugar que se caracteriza por poder llegar a los lugares en avión o en tren o en cierta comodidad, con lo cual había sido un año realmente muy duro con el sector mayoritariamente que yo atiendo, es el sector del campo, con realmente muchos problemas por la sequía, con muchos problemas financieros y bueno, aprovechamos para tomar este primer descanso del año unos días para retomar con fuerza y ya estamos en la ruta de nuevo. Está bien. Bueno, ayer, supongo que lo viste o lo escuchaste, hubo un operativo en la City, esto me tiró como, no sé, una década para atrás. Digo, no aprenden más los muchachos, ¿no? Bueno, el problema, a ver, el problema de Argentina es muy sencillo, ¿no es cierto? O sea, Argentina desde el 2011 para acá vivió por encima de sus posibilidades, cuando vos gastás más de lo que te ingresa es porque vivís por encima de tus posibilidades. Cuando en la casa de Hugo, en la casa de Salvador, en la casa de cualquier persona que hoy no está escuchando, vos vivís por encima de tus posibilidades, ¿qué empezás? ¿Qué malos ahorros? Para la caja de seguridad, para la caja de zapatos, empezás a sacar, empezás a sacar y un día te quedás sin dólares en la caja de seguridad. Y recurrís a crédito de bancos y bueno, un día no lo podés pagar y el banco te cierra el crédito y después te le pedí a los amigos, un día a los amigos, como no le devolvés, tampoco, digamos, te queda crédito y bueno, después, en el caso de los países, se pasa a la emisión monetaria. Así que esa es la cronología de Argentina. El virus del problema no es el dólar blue. El virus del problema es que nosotros queremos tener un estilo de vida por encima de nuestras posibilidades. Y fíjate que teniendo un presupuesto por encima de nuestras posibilidades, hemos logrado 50% de pobreza. Porque, ¿qué sucede? Cuando vos emitís dinero, tenés inflación. ¿La inflación qué te genera vos? Te genera una, digamos, pérdida de poder adquisitivo de salario. ¿Y la recesión qué te genera? Desempleo. Yo he obtenido grandes problemas. Pérdida de poder adquisitivo. El que labura, labura para ser pobre, digamos, y el tipo que perdió el empleo le cuesta conseguir otro empleo, se convierte en un cuentapropista y el cuentapropista hoy está sumamente complicado porque no gana, ni siquiera arrima a lo que gana un empleado en el sector privado. Recordemos que de 22 millones de personas que trabajan en Argentina, 7 están en el sector privado, 3 millones y medio están en el sector del Estado y 11 millones y medio son cuentapropistas o trabajadores negros. Sí, yo quería justamente marcar eso, ¿no? Que la mitad de la población activa tiene estos problemas que vos estabas marcando, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, eso después se nota en que, bueno, eso se empieza a notar en que el PBI no crece, en que las frutas no se arreglan, en que tenemos una calidad de vida que realmente es muy mala. Y que para que el problema de... Sí, te escucho yo. No, no, te he perdido. El final de tu clase quedó en la nada. No, yo lo que digo es simplemente que el problema no es el dólar blue. El problema, el dólar blue va a seguir subiendo porque vos tenés mucho dinero emitido y pocas reservas. O sea, ¿cuánto tenés mi dinero emitido? Cerca de 22,5 billones de pesos. ¿Y cuánto tenés de reservas? Tenés reservas por 25 mil millones de dólares. Entonces, tenés mucho peso para poca reserva. Otro tema importante. Bueno, perdóname. Y reservas que no podés usar en su totalidad, al contrario, ¿no? Bueno, esa es otra discusión. Pero, digamos, para dejarle a la gente un poco el mapa de Argentina. Argentina es una empresa que tiene un déficit anual de 4,8 billones de pesos. Entre lo que es ingreso, menos gasto, menos interés. ¿Ok? Entonces, vos hacés de cuenta que es una empresa. Esta Argentina Sociedad Anónima presenta el balance al banco y decís, bueno, yo pierdo todos los años 4,8 billones de pesos. Y hay una cuenta que hace nuestra consultora, que está en el informe de hoy de la página, que nosotros llevamos la deuda argentina en pesos, no en dólares. Entonces, ¿cuánto es la deuda argentina en pesos? La deuda argentina en pesos es 103 billones de pesos. Entonces, la pregunta que uno se hace cuando mira esos dos números, o sea, si el resultado del país es menos 4,8 y la deuda es 100,3 billones, ¿en cuánto repagás la deuda? Y bueno, el repago de la deuda argentina tiende a infinito, porque no se paga nunca. Entonces, los políticos tienen que entender, digamos, fundamentalmente los que tienen posibilidad de llegar al poder, que el único camino que tenemos por delante es tener superávit fiscal. Lo único que resuelve los problemas de Argentina es tener superávit fiscal. Ahora, para tener superávit fiscal, nosotros tenemos que dejar de ser un país socialista, en donde el 80% del gasto público son jubilaciones, pensiones, subsidio a luz, gasto, transporte y salario, a ser un país en donde todo eso se ajuste. Antes, cuando vos describías lo que le pasa a una persona del común, después que se queda sin plata y sin amigos, hay un elemento más que vos podés usar, y que la Argentina ha usado en su momento, que es vender tu casa y tu auto. ¿Hay elementos para privatizar y conseguir por ese lado algún ingreso? Sí, digamos, a ver, vos lo que tendrías que hacer en ese caso, es un lindo tema, yo te lo voy a hacer muy rápido, porque lamentablemente los políticos han hecho un gran aporte a la confusión general. Muchos dicen, conseguimos un crédito y suben las reservas. Las reservas suben, no cuando conseguís un crédito, porque vos cuando, en el balance del Banco Central, cuando vos conseguís un crédito, te entran los dólares en el activo y en el pasivo te cae la obligación, con la cual el Banco Central no se capitaliza. La forma de capitalizar el Banco Central es que el país tenga superávit y compre dólares, o lo que vos recién dijiste, venda activos y capitalice el Banco Central. Bueno, hay, vos tenés YPF, tenés Aerolíneas, tenés Correo Argentino, tenés, digamos, un montón de terrenos, áreas petroleras que podés vender, vos tenés para vender en arsa completa, y en lugar de hacer el gasoducto, que lo haga un privado y cobre un peaje. O sea, vos tenés todavía muchísimos bienes del Estado para vender. Si nosotros pudiéramos vender bienes del Estado por el equivalente a 20.000 millones de dólares, nosotros podríamos capitalizar el Banco Central. Y si logramos equilibrio fiscal, Argentina recupera la confianza y en términos de 12 a 18 meses, la inflación bajaría a un nivel muy, pero muy razonable, de 20 a 25% anual. Pero para eso tenés que privatizar y tenés que poner la cuenta presupuestaria en cero. ¿Y vos ves entre los futuros candidatos alguien que tenga ideas parecidas o, por otro lado, que las pueda llevar a cabo? Yo veo que los candidatos se hacen los burros, digamos, ninguno habla de esto, digamos, porque mi ley mismo dice voy a hacer el ajuste con la casta política y yo te invito a que hoy pongamos los sueldos de los políticos en cero y el déficit no baja nada. O sea, el déficit mayoritariamente está centrado porque nosotros hicimos un generoso plan de jubilación y pensión en donde toda persona de mayor de 60 años está jubilado. Tenemos una generosidad enorme para que la gente, digamos, gaste luz, gas y tome colectivo a precio ridículo. Y somos muy generosos a la hora de que el Estado emplee a quien se le ocurra y lo meta adentro. Por supuesto que tenemos una burocracia estatal mal paga en donde los buenos ganan poco y lo malo gana mucho y tenemos, digamos, una falta de inversión porque todo lo que es energético y transporte está subsidiado. Ahora, esto no lo habla nadie. ¿Por qué? Porque si un político habla esto, te dicen, dice, si yo digo esto, la gente no me vota. Entonces seguimos con la hipocresía de yo encontrarme con una persona que está obesa y el tipo me diga ¿cómo te vas? Bien, vení que te invito con un postre. Entonces, este es el discurso de la clase política argentina. Te ven a vos obesos y te dicen, vení, vamos a comer unos raviones. Cuando se ven obesos ¿qué te tienen que decir? Mirá, flaco, tenés que sacar toda la harina, o sea, todo lo derivado del trigo, tenés que sacar todos los lácteos, tenés que abandonar el alcohol, tenés que caminar todos los días seis kilómetros. Ahora, eso no te lo dice. El político argentino te ve y te dice, vení, vamos a tomar una birrita, vamos a hacer unos snacks, digamos, y le vamos a seguir. Y le dice a la gente que con eso va a salir. Y después la gente está recaliente con la clase política porque dice, lo que me cuenta no da resultados. Y claro, si te miente, todo te miente. Desde Junto por el Cambio, el peronismo y el propio Milay, te miente. Salvador, te voy a llevar a un tema que es el tuyo, puntualmente vos lo decías antes, pero a partir de una frase que en un momento dado en la Argentina se arrepentía mucho, pero quería saber ahora qué pasa y va en relación a lo que veníamos hablando recién. ¿Te acordás cuando se decía con una cosecha nos salvamos? ¿Qué pasa ahora? Bueno, no, no. Hoy no te salvás con una cosecha porque la falta de política agropecuaria que hay en la Argentina es enorme. Nosotros hoy en día, vos fijate que nosotros en el año 2014-2015 hacíamos 60 millones de toneladas de soja y hoy, teniendo una buena campaña, hacemos 45. En 2015-2016 los brasileros con una buena campaña hacían 80 millones de toneladas. Hoy los brasileros hacen 160. Imposible competir contra Brasil, imposible que vos con una cosecha te salve porque perdiste el training de inversión y perdiste, digamos, durante un montón de años tiraste al demonio toda la política agropecuaria. Igualmente, bueno, por ahí, sí, con una no será, pero este año habrá otras perspectivas, me imagino, con respecto al campo, ¿no? Sí, hay otra perspectiva, tiene que llover todavía, o sea, tiene que venir agosto, tiene que llover, tenemos que tener humedad en el suelo, tenemos que sembrar, después de sembrar hay que levantarla, acordate que los muertos se cuentan fríos, entonces, digamos, si querés, me llamás en febrero, marzo del año que viene y yo te digo, mirá, sí, realmente, digamos, tenemos posibilidades, pero hoy, falta una eternidad, una eternidad, digamos, yo, hoy, vos no vas a tener ingresos del campo, en diciembre vas a tener algunos pocos ingresos, digamos, que van a estar ligados al trigo, el trigo, acordate que no es relevante, lo relevante es la soja y el maíz, y la soja y el maíz se levanta entre abril y julio, o sea, que tenés un puente muy extenso hasta que el campo te empiece a traer divisas, este es el mayor problema que vemos nosotros, ¿me explico? O sea, acá hay un biribiri y yo digo, ¿y de qué vamos a vivir de agosto a marzo el año que viene? Porque, ¿qué otra cosa relevante exporta a la Argentina que no sea grano? Hoy no, ayer el Banco Central se la pasó haciendo proyecciones sobre el mercado energético diciendo que nos va a salvar en X cantidad de años, Sí, yo también, yo voy a correr una maratón en el 2026 de 42 kilómetros, digamos, voy a tener un estado sensacional y la gente me va a confundir con Iván de Pineda, está bien, digamos, ¿entendés? todo el mundo tiene su derecho a hacer proyecciones, claro. Pero todo el mundo tiene su derecho a hacer proyecciones y no se lo quitemos, porque la vida es algo que hay que soñar, pero la realidad, ¿viste? Mi viejo, cuando yo era joven, me decía, hijo, vení para acá, diciendo y haciendo, a ver, ¿laburaste? ¿tenés guita, no tenés guita? Bueno, entonces basta, se terminó, entonces esto es lo mismo, yo lo llamaría a peso y le diría, diciendo y haciendo, ¿cuántas reservas tenés? 25, ¿cuántas son de verdad? Ninguna, bueno, listo, ponete a la ura flaca y no hagas proyecciones, porque digamos, realmente hoy no sabemos cómo vamos a llegar a diciembre, acá hay dos fechas claves, el 31 de julio vamos a saber si hay acuerdo o no hay acuerdo con el FMI que hace 14 semanas que nos dicen que va a haber acuerdo y todavía no hemos firmado nada, y el 13 de agosto vamos a saber el resultado de las elecciones, ¿por qué es relevante? Porque si el oficialismo pierde desde el 14 de agosto en adelante se inaugura la mesa de tres, ¿qué es la mesa de tres? El fondo, el gobierno y el que gane la elección del 13 de agosto, la transición va a empezar mucho antes si el resultado está declarado el 13 de agosto, con lo cual la expectativa son dos fechas que no tienen, una a 11 días y la segunda a 24 días, o sea que entre 11 y 24 días se devela mucha incógnita en la República Argentina, por la duda quédate en dólares, debes pesos y compras cosas. Claro, claro, la vieja receta que siempre el argentino suele utilizar, ¿no? Exactamente. Ya que me llevaste a lo político para cerrar un pequeño recuadrito sobre la elección de Santa Fe, ¿cómo la viste de afuera, pero cómo la ponderás, qué te parece que pasó y qué te parece que puede venir en la provincia? Mirá, la elección de Santa Fe, digamos, yo la veo muy bien, creo que ganó un candidato como Maxi Pujaro versus Carolina Lozada, te voy a decir algo para que va en contra de lo que dicen la mayoría de los analistas políticos, Pujaro es la política tradicional, ¿qué es la política tradicional? un flaco que recorrió toda la provincia, dio dos vueltas a la provincia, habló en todas las ciudades, en todos los pueblos, juntó a todos los comités de todas las 363 comunas de Santa Fe, lo visitó, le dio la mano y se interesó por ello. Tiene poca inserción en redes sociales y le hicieron poco reportaje en Buenos Aires. Y la otra candidata hizo campaña desde redes sociales y de capital federal. Entonces, ¿qué resultado da esta elección? Gana el que está en el territorio, gana el que visita a la gente, gana el que pone la cara, gana el que va pueblito por pueblito con un autito saludando, hablando, interesándose. La política no se hace más de capital federal. ¿Vos querés tener inserción territorial? Subite a una camioneta y empezá a caminar los pueblos. ¿Me explico? Yo ando en una camioneta con chata, con caja atrás, no dándole una sub, dando una camioneta con caja atrás, pueblo por pueblo y por eso me gané el respeto de un montón de gente en la Argentina porque voy a San Carlos, voy a Córdoba Capital, voy a Montemayí, ayer estuve en San Antonio de Areco, voy a Bahía Blanca, ando por todos lados. Y lo político lo mismo, si vos no tenés territorio, no ganás la elección. Entonces, yo creo que esto desmitifica algunas cuestiones que te dicen, no, mi ley salió en cinco programas y va a tener un montón de votos. La gente te vota si te ve, si te toca y te conoce y te ve en la cara los ojos. ¿Me explico? Hoy la campaña se hace en el territorio. Fijate lo que fue Yaryora contra Juez. Juez hizo una campaña desde Capital. Yaryora estuvo ahí, ganó Yaryora. Entonces, acá gana la política tradicional. Terminémonos con este invento de que se cayeron las cosas y toda la historia. En tu casa te quieren más y vos todos los días vas y sos gerente de familia. Le preguntás a tu señora cómo estás, le preguntás a tu hijo cómo te va, le da un beso a tu nieto, te encargás de llevarlo a la plaza, le da tu tiempo, le da tus cosas y te va bárbaro en la familia. Si vos no te ocupás de tu familia y tu familia va a ser un desastre. La política y todo lo mismo. Acá hay que laburar, muchacho. Acá hay que trabajar, hay que tener contacto con la gente, hay que tener proyectos provinciales. Maxi Cullaro, yo calculo que le haces una nota y te va a aburrir porque te va a hablar de cosas de la provincia de Santa Fe y son las cosas que hay que hablar, no hay que hablar de Cristina, de Macri y toda esa historia. Acá la gente de la provincia de Santa Fe ¿qué quiere? Mejore autopista, mejore ruta, quiere agua, quiere electricidad, quiere gas, quiere empleo, quiere trabajo y todos tenemos que hablar de nuestro territorio, de nuestro metro cuadrado y si todos nos ocuparíamos más de nuestro metro cuadrado el país andaría mejor. Entonces, creo que el peronismo hizo un desastre y el peronismo se está cayendo a pedazos, perdió en San Juan, perdió en San Luis, ganó lastimosamente en Córdoba, perdió en Santa Fe, va a perder en Entre Ríos, va a perder en Chubut y el gran interrogante es que va a pasar en Provincia de Buenos Aires. como yo no le creo a ningún encuestador, lo que pongo es un gran signo de interrogante porque la verdad que lo que se va a develar el 13 va a ser fundamental para el futuro económico de Argentina. Salvador, bueno, muy jugoso todo, te mando un gran abrazo con las pilas recargadas para la segunda parte del año. Sí señor, un abrazo. hasta pronto. Chau, chau, gracias. Bueno, Salvador Di Stéfano aquí con nosotros en Periodismo a Diario.